de la policía y además de las autoridades del COE, los remiseros que fueron encargados de trasladar a los choferes hasta el Hospital San Antonio de Padua. ¿En qué condiciones lo hicieron y qué pasa con el después? ¿Cómo vuelven al trabajo esos remiseros? Nosotros desde que volvimos a salir después de la cuarentena, preparamos los autos con compartimientos, todos los cabezales, todos los cinturones, están todos cubiertos con el nylon para poder desinfectarlo. Cada vez que sube un pasajero, ya están desinfectados, porque cada vez que sube un pasajero, baja el pasajero, bajamos y desinfectamos con rociador con alcohol. Y desde que empezó todo esto, los autos ya los teníamos preparados así. O sea, nosotros trabajamos ya con los autos preparados para no tener contacto nosotros con la gente y que ellos tampoco tengan contacto con nosotros. Es la primera vez, pero hemos tomado todas las precauciones con los separadores. Aparte, una vez que termine el operativo, nosotros no vamos a trabajar, en el caso mío, yo voy a usar el protocolo para desinfección del auto, cambiarme toda la ropa y airearlo para que yo mañana pueda salir normal a trabajar. Bueno, nos vamos rápidamente.